Aún vuelan aviones. Eso me da muy mala espina. ¡Moveos! ¡Moveos! Te sigo. Yo te cubro. Te sigo. ¡Atento! ¡Dámonos, Kidd! ¡Distarán las por las faldas! ¡Estoy cerrando! ¡Cargando! ¡Se va a ir cargando! ¡Muy bien! ¡Entra! ¡Se va a ir cargando! ¡Voy a cargar! ¡Queremos armas! ¡Cantando! ¡Nuestra opción! ¡No! 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 ¡Voy a ir cargando! ¡Espabilar! ¡Estar a éxito! ¡Cargando! 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 ¡Madre que... ¡Cargando! ¡Cargando! ¡No! 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 ¡Cargando! ¡No! ¡No! ¡Voy a cargar! ¡Cargando! 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 ¡No! ¡No! ¡Cargando! ¡No! ¡Cargando! ¡Ya vienen! ¡No ven el culo y entrad aquí! ¡Ya! ¡Aprended de nosotros! ¡Aprended de nosotros!